La pérdida del poder adquisitivo, es decir, los bienes y servicios que pueden ser comprados con una suma específica de dinero, preocupa a toda la población. Ante esta problemática, el economista Gastón Remy, manifestó que es un año de retroceso económico para todo el país. Lamentablemente las paritarias hasta el día de hoy han quedado muy por detrás de una inflación que no da respiro y distintos analistas y consultoras estiman una inflación llegando al 50% a fin de año. El INDEC la semana pasada hizo una publicación hacia agosto en donde se estaría perdiendo, si uno lo lleva hasta fin de año, un 10% en promedio del poder adquisitivo del conjunto de los salarios. Si uno después analiza por sector, los estatales son los que están perdiendo más que los empleados del sector privado y los que están en negro, que en toda la economía son más de un tercio de los trabajadores, son los que más perderían. Con cálculos propios, yo estimo que una maestra con 10 años de antigüedad debería recibir un bono en diciembre de fin de año de 15.600 pesos para poder compensar todo lo que perdió durante el año. Los profesores es un poco más, cerca de 23.400 y en el caso de los empleados que han recibido la mínima, o sea, dentro del Estado que se fijó en enero de 9.500, están muy por detrás del salario mínimo vital y móvil hoy en 12.500. Por la incesante inflación del país, el sueldo de los trabajadores cada vez alcanza para menos. Esto del salario está perjudicando a muchos sectores, a las familias sobre todo, porque la verdad que llegamos con los justos. En cuanto al consumo, la mercadería para cocinar, eso está por las nubes y los impuestos también, subió todo, el colectivo, así que estamos ahí, al borde. Nosotros seguimos consumiendo, seguimos, digamos, haciendo los gastos y trabajando además, y el sueldo no ha subido. No alcanza para nada, el salario está cada vez más bajo y los precios están muy caros de todas las cosas. ¿Usted tiene hijos? Sí, tengo una hija y no me alcanza, a pesar de ser dos personas, no nos alcanza, no llegamos a fin de mes. ¿Qué nota que gasta más? En mercadería, el pasaje también para ir a trabajar y, bueno, y otros rubros también. Y los impuestos también te llevan gran parte del salario, estar al día con los impuestos. A mí no me alcanza, soy docente y soy docente reemplazante, si no soy titular hay una diferencia. Tengo dos hijos a cargo y no, no llego al mes. Ya vivo acá cerca de la terminal, así que a buscar ofertas, la terminal, los super. Yo veo que los lácteos, a diferencia del año pasado, hay muchísima diferencia, muchísima, muchísima diferencia. Es lo que más se gasta. Durante este año, el costo de vida aumentó considerablemente. El servicio de agua potable y de electricidad aumentaron un 81.5% en promedio. La cuota de los colegios privados, un 85%, el gas, 88% y el cable e internet, 35% en promedio. Además, el precio de los celulares y los abonos subieron un 52%, el boleto urbano, 30%, el combustible, 67.3% y la canasta básica aumentó un 87%. La cuota de los colegios privados, un 85% en promedio.